Hola, buenas tardes. Sí, bueno, seguimos con la limpieza del ramal, como algunos saben, algunos capaz que no. Nosotros estamos limpiando el ramal Concordia y Concesión del Uruguay, en el trayecto que va desde Ruta 130 hasta Bajai. Sería, bueno, y son 40 kilómetros, que ahora están transitables, sí. Y bueno, todo empezó pensando que iba a ser un tramo más corto y bueno, después ya nos fuimos embalando y bueno, ya nos pusimos como meta llegar a Bajai. Y bueno, ni hablar que pasar por el Palmar y queríamos conocer tantos hermosos paisajes que hay por ahí. Así que bueno, seguimos hasta que lo logramos. Bueno, sí, eso, yo al ingresar al Ferroclu, siempre me gustó el tema de los trenes, por eso, bueno, y se dio de haber entrado en el Ferroclu cuando Rafael pidió ayuda para llegar a Casero nuevamente, ¿no es cierto? Y bueno, fue así que limpiamos todo el tramo desde Villaliz hasta Casero. Y bueno, siempre ya de ahí, de haber tenido un poco más de experiencia en el tema, he decidido, porque yo iba siempre al ramal ese, al ramal este que estamos limpiando ahora, ¿no es cierto? Hay muchos puentes con aguas de vertiente y hay un especial sobre el Arroyo Sarandí en Juan Jorge, que lo usan de balneario, el puente ese mismo, ¿no es cierto? Y yo asistía ahí los sábados de tarde, domingo, iba a distenderlo nomás. Sí, sí, sí. Y bueno, era así que yo me paraba arriba del puente y miraba la vía y veía chilcas, bueno, y toda la mugre que había de 20 años de abandono, ¿no es cierto? Y decía que lindo sería llegar en una zorrita de paseo, yo bajar acá nomás en la ruta y ir hasta ahí, hasta el balneario, o sea, el balneario que es un balneario improvisado, pero que lo usa mucha gente, ¿no es cierto? Y bueno, fue así que me la desciendía y dije, voy a probar de ir. Y bueno, empecé solo porque era un medio de una locura. Y yo dije, nadie me va a acompañar, qué sé yo, bueno. Y empecé solo, fui unos 4 o 5 sábados solo, 6. Y bueno, después surgió que, bueno, pedí ayuda también por el Facebook, ¿no es cierto? Hice un pedido de si alguien quería colaborar, aprenderse en esa aventura. Y bueno, así fue que se sumaron varios. Y ahí arrancamos unos 7, 8, a veces 5, 4, y bueno, y así íbamos entre los sábados tarde, y una cosa así, y por ahí a veces cuadraba un feriado, nos íbamos a la mañana, y bueno, adelantábamos un poco más. Y bueno, fuimos llegando, que primero íbamos a llegar al Arroyo Mármol, y bueno, así fue que fuimos destapando la vía y llegando, transitaron. ¿Completaron los 40 kilómetros? Ahora todo completo, sí, sí. Sí, sí, pudimos llegar a Guajai, sí, sí, quedan solo unos, solo retoques nomás. Ahí es lo que más nos cuesta ahora, porque tenemos una... Paul Forestal tiene una zorra sobre la vía, ellos la usaban en su época para recorrer los montes o cosas así. Y la tienen parada arriba de la vía y nos complica para pasar. Tenemos ahora que hacer una reunión con ellos, a ver a qué acuerdo podemos llegar, para que hagan algo para poder correrle al costado, entonces podemos transitar más seguido hasta Guajai. Ahora llegamos hasta Verdú, y normalmente vamos a botar hasta Verdú, casi siempre sí. Exacto. ¿Y qué elementos se utilizan para limpiar este tipo de superficie? Y no, motosierra, motoguadaña, se inventó una esmalezadora también, tenemos... Bueno, después, primero empezamos muy rústicos, no es cierto, teníamos motosierra y motoguadaña nada más y... Motosierra, porque hay árboles sobre las vías... Sí, sí, una tremenda cantidad de árboles, se han hecho montes, cerradísimos. Y empezamos con prácticamente nada, era una motito 110 con un chasis que salíamos en eso. Y bueno, después en el ferroclus había una zorra abandonada, bueno, estaba guardada ahí adentro en desuso, no es cierto. Y bueno, se la pidió prestada y la pusimos en condiciones, y bueno, con eso ya era otra cosa. Podíamos transitar mucho más cómodo, y bueno, ahí también, juntando, bueno, Rulo Obregén, que es un gran ayudado montón, el inventor, y bueno, ya inventamos una esmalezadora, y con eso ya era otra cosa. Y bueno, mientras íbamos andando, la esmalezadora iba cortando el pasto, no es cierto. Se hizo una tarea bastante más sencilla ahora, sí, sí. ¿Y ya estaba en condiciones, digamos, hoy está transitable la vía? Sí, sí, totalmente transitable, no tiene ningún árbol, está el pasto bien cortito, así que se puede transitar libremente, ya está. De acá, de Villa Liza, Bajay, sí, sí, tranquilamente. ¿Y el estado de las vías? Porque recién decías que hace aproximadamente 20 años, ¿no? Que no se utilizan, que no pasa un tren por ahí, o una zorra. ¿Las vías están en condiciones? Sí, 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 mayormente sí. Tiene sus tramos, como digo, por ahí había un puente medio caído, que lo levantamos, para cosas livianas, lo dejamos transitable. Después hay una parte que había unos árboles muy grandes en el medio de la vía, unos eucaliptus que han tenido, sí, los 20 años, ¿no es cierto? De un medio metro de diámetro, una cosa así inmenso, que esos levantaron un poco la vía con sus raíces, ¿no es cierto? Para cosas livianas está transitable, sí, sí, no te digo que vas a pasar con algo muy grande, pero sí, sí, para el liviano está transitable, sí, sí. ¿Cuánto tiempo le llevó la limpieza hasta la parte que han hecho? Y bueno, hasta, es un año y medio más o menos de trabajo que se llegó, sí, sí, en un año y medio, los sábados tardes. Igual el año pasado dejamos mucho tiempo en verano, porque hacía mucho calor, dejamos como tres meses de ir, cuando volvimos ya se nos había venido el pasto, había un metro de pasto de nuevo. Este año nos descuidamos así, entonces lo seguimos manteniendo. Es importante también la mantención después, ¿no? Sí, 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 porque después se hizo, se nos complicó, porque cuando arrancamos en marzo, una cosa así, había un metro de pasto que había que cortarlo nuevamente y estaba de más pesado por la maquinita así. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Gracias.